Hace un día, hace un día Y si le pido para el bebé, ella no puede faltar Los domingos en la playa, quien se quiera acomodar Si le quiero dar un beso, nos tenemos que apurar Porque si ella no escribe, a la que se nos va a dar Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azulita, 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 azulita Una maravilla, hey Tumia, bailamos la tumia, ¿no? El ritmo A ver, papá Ay Ah Epa Epa Todo el mundo Epa 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 Apa ¡Suscríbete! 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 ¡Ori, ori, ori! ¡Ori, ori, ori! ¡Ori, ori, ori! ¡Ori, ori! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!